Avísame, viste, ¿cuál es el sombra? Hola, ¿qué tal mi gente? Este es el video de El Artista y quiero saludar a DJ Sombra DJ Sombra original de parte de El Artista, estamos activos Uno, dos, tres Es la mujer perfecta Hoy me voy de conquista Me tiene chiquiluqui Tú eres una muchachita loca, loca, pero no pindoca Y sé que cuando bailaste a loca, loca, ya sé que lo manejaste Tú eres una muchachita loca, loca, pero no pindoca Y sé que cuando bailaste a loca, loca, ya sé que lo manejaste Hey, DJ Sombra, te saludo allá desde tu grupo favorito, cabra ¿Suena nuestra música? Dale play Y el DJ que ponen nuestras canciones en Montería es DJ Sombra, el número uno No hay más Cabra Y el DJ que ponen nuestras canciones en Montería es DJ Sombra, el número uno Me voy, me voy, me sigas en serio, yo me voy, me voy ¡Suscríbete al canal!